¿Qué más falta es que hasta ahorita nosotros no tenemos cambio? Don Iginio, generalizando, ¿de qué padecimiento, de qué problema fallecieron sus hijos? Pues fallecieron de deshigratación y desnutrición. ¿Se le mete el agua a su casita cuando llueve fuerte? Sí, sí, hasta ahorita estoy con una preocupación porque me falta techar mi casa. ¿Usted qué quisiera? Sí, eso es lo que me preocupa, tener mi casa ya también arregladito. Pero antes, algo importante es que yo no he venido con las manos vacías. Yo lo voy a apoyar un bulto de harina, mantequilla, manteca inca, que es lo que ocupa, y azúcar. A todas las personas que están participando con estas ayudas que llega, le doy las gracias y le mando un saludo. Don Iginio, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Sí, está bien, bien, bien. ¡Qué bueno, Don Iginio! Muchos de ustedes ya han de conocer a Don Iginio, anteriormente estuvimos visitándolo, estuvimos conociendo la triste historia de Don Iginio y su arduo trabajo que desempeña día a día. Me gustaría que caminemos hacia donde tiene su horno, donde diariamente usted se levanta a las 4 de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana me levanto para llevar a cabo adelante mi trabajo. Ok, Don Iginio, ¿y esto lo hace todos los días? A veces, cuando tengo leña, trabajo diario, y cuando no, trabajo 3 veces por semana. Don Iginio, ¿qué es lo que está pasando con el barrio? Anteriormente, cuando lo visitamos por primera vez, lo apoyamos con leña. Y algo muy curioso, que Don Iginio va hasta la montaña a buscar leña, y muchos suscriptores se solidarizaron con él, y surgió la idea de comprarle un burrito, Don Iginio. Fue en ese entonces cuando fuimos en busca de un burrito, y el día de hoy, ¿cómo se ha portado, Moro, el burrito que le aportamos? Sí, hasta ahorita se ha portado bien, pero todavía no lo ocupo con el trabajo, porque le estoy esperando que crezca un poco más. Ah, ok, está muy joven, Moro. Sí, está muy joven todavía. Ok, pero desde luego va a ser de mucha utilidad, Don Iginio. Sí, sí, va a ser de mucha utilidad y de mucho trabajo. Sirve mucho para acarrear el agua, porque agarramos lejos el agua para traerlo para acá. Sí, anteriormente también un suscriptor lo apoyó con unos zapatos, que anteriormente le venimos a entregar a Don Iginio. Usted mismo con sus propias manos hizo este horno. Sí, yo lo hice, yo estuve juntando las piedras, y yo tuve que arreglarlo y hacer el castillo. Hasta ahorita pues ya lo estoy ocupando el horno. ¿Usted ha recibido apoyo durante todos estos años que han pasado, que han transcurrido? No, yo no he recibido apoyo, hasta ahorita ningún apoyo tengo. ¿Qué es lo que más le hace falta? Pues aquí lo que me hace falta es, como hasta ahorita pues nosotros no tenemos cama, no tenemos a, tenemos pero es de Otato, ahí donde nosotros nos dormimos. Ajá. Ok. ¿Ventilador, tienen ventilador? Ventilador no tenemos, es la que nos hace falta. Ajá. Ok. Algo curioso es que ahorita en estos meses en esta región se siente un calor insoportable, Don Iginio, y es difícil vivir o transcurrir los días así sin ventilador, ¿no? Pues sí, como se sube este tiempo de calor, estamos sufriendo mucho el calor que se siente y no tenemos ventilador. Cuando sale a vender todos los días, ¿cuánto es lo que vende? Ahorita que estoy trabajando, a veces trabajo muy poquito, a veces trabajo con 250, a veces con 300 piezas. Don Iginio, ¿y en ocasiones usted se queda sin dinero para poder comprar harina, mantequilla, manteca, azúcar, que son los ingredientes esenciales para fabricar el pan o para realizar el pan? ¿Usted cómo le hace cuando se queda sin dinero y no tiene para comprar lo esencial para el pan? Pues yo, a veces con mi trabajo y a veces caemos con una enfermedad, a veces me quedo sin ni un peso, tengo que buscar la manera como para volver a levantarme para trabajar, tengo que buscar trabajo. Durante todos estos años, Don Iginio, conocemos parte de su historia y sabemos que ha sufrido mucho, Don Iginio. Y por otro lado, sabemos que también usted es un hombre muy trabajador, que nunca se ha dado por vencido, que a pesar de todas las grandes adversidades a las cuales usted se ha enfrentado por azares del destino, como ha sufrido, Don Iginio, ¿cómo ha soportado tanto dolor, tanto sufrimiento dentro de su familia y para salir adelante, o sea, para no darse por vencido, Don Iginio? Así, con los años que llevo, he sufrido mucho, pero no me doy por vencido y sigo adelante hasta hoy, sigo con mi trabajo. Don Iginio, ¿cuántos hijos ha perdido? Bueno, pues yo he perdido cinco familias y quedamos así muy tristes y muy destrozados en carne propia. Me he quedado y yo he soportado todo ese sufrimiento y le doy gracias a Dios hasta ahora aquí estoy y sigo adelante con mi trabajo mientras Dios me da vida y salud. Algo muy curioso también es que Don Iginio tiene algunos problemas de salud, padece el corazón Don Iginio usted. En ocasiones nos contaba que en una ocasión usted se desmaya cuando andaba vendiendo pan. ¿Cómo estuvo eso, Don Iginio? Pues yo, cuando yo iba a salir para ir a ranchar caminando siete kilómetros y yo pagué un taxi que me llevara y de allí me quedé adentro del taxi, no me acuerdo ni supe cómo fui. Ya me tenían a la regional, allá fue mi esposa y le avisaron con el taxista que me vayan a ver allá, allá me encontró. ¿Y qué es lo que sufrió ese día, Don Iginio? Pues todos los estudios que me hicieron, que según que me pegó un infarto en la cabeza, porque me dijo el doctor, me hizo todos los estudios y me encontraron que es un infarto, me pegó en la cabeza. Y me dijo que me cuidara, que ya no trabaje mucho, porque ya es mucho estar trabajando, porque yo llevo sesenta y cuatro años ya, y hasta ahora sigo trabajando. Como le digo al doctor, que yo se voy a comer si no trabajo. Mientras Dios me da vida y salud, yo he de llevar a cabo adelante el trabajo, le digo al doctor. ¿Cuántos kilómetros caminaba antes, Don Iginio? Cuando usted empezó a vender pan, ¿cuántos kilómetros caminaba? Pues antes, cuando yo trabajaba, cuando yo estaba bien, caminaba siete kilómetros con el tablero en la cabeza. ¿O qué tanto camina hoy en día? Pues hoy estoy caminando, creo, como dos kilómetros. Dos kilómetros, con el tablero en la cabeza. Con el tablero en la cabeza para conseguir taxi, para salir a ranchar. Don Iginio, su esposa también tiene problemas de salud, ¿no? Sí. ¿Usted batalla para comprarle la medicina a su esposa? Sí, mi esposa lleva mucho tiempo de estar enfermo. Yo desde que me he casado, jamás he sido feliz, porque todo el tiempo el sufrimiento, hasta hoy sigo adelante con el sufrimiento, porque ella padece de diabetes. Tiene diabetes, y usted tiene que estar constantemente comprándole insulina. Sí, yo tengo que trabajar para buscarle, para comprar medicina. Don Iginio, yo veo que trae mucho dolor en el pie, en la pierna, en la rodilla, y aún así, Don Iginio, usted tiene que salir a trabajar. Sí, así estoy. Ahorita ya lo estoy sintiendo, los años y el cansancio. Ahorita me siento muy molesto. Cuando trabajo, salgo, y cuando regreso, siento que ya no voy a poder caminar. Don Iginio, esta es su casita, está techada con palma. ¿Se le mete el agua a su casita cuando llueve fuerte? Sí, sí, hasta ahorita estoy con una preocupación, porque me falta techar mi casa. ¿Usted qué quisiera? Tener su casita techada, no estarse preocupando de que van a venir las lluvias, la época de lluvia, y se vaya a inundar su casa, no se vaya a mojar. Sí, eso es lo que me preocupa, tener mi casa ya también arregladito, así para que cuando viene el agua, cuando menos no voy a estar en el lodacero adentro, como estaba mucho tiempo con mis sufrimientos, con mis familias enfermas, con mis niños, con mis hijas, he sufrido mucho. Don Iginio, generalizando, ¿de qué padecimiento, de qué problema fallecieron sus hijos? Pues fallecieron de deshigratación y desnutrición, por falta de alimento, me dijo el doctor. ¿Usted cuando tenía a sus hijos enfermos aquí en casa, usted se iba a vender Don Iginio echándole ganas para poder comprar las cositas que pudiese usted adquirir para que sus hijos comieran? Sí, yo por eso me he sacrificado mucho, por mis familias que fallecieron, pero no lo pude lograr mis hijas, primeramente a Dios, nomás he logrado dos. ¿Y nunca recibió ningún apoyo por parte de autoridades en ese entonces cuando sus hijos estaban? No, no, jamás he recibido apoyo, más que una vez fui a la presidencia y me ayudaron con un poco cuando nos mandaron a Jalapa para que allá me atiendan mi hija y me dijeron que no se podía atender. Amigos, estamos conociendo un poco más la historia de Don Iginio, estamos conociendo su casita y estamos conociendo su gran esmero y esfuerzo cotidiano que realiza para poder salir adelante. Don Iginio me dio mucho gusto estar aquí, pero antes, algo importante es que yo no he venido con las manos vacías, yo lo voy a apoyar un bulto de harina, mantequilla, manteca inca que es lo que ocupa y azúcar. Son los ingredientes esenciales para que Don Iginio pueda trabajar y dígame, este bulto de harina que yo le estoy otorgando a Don Iginio y un paquete de manteca que trae 10 kilos, ¿qué tiempo le va a durar para poder hacer pan todos los días? Pues eso me va a durar como una semana y medio, una semana y medio, porque en cada trabajo estoy ocupando 3 kilos de azúcar y 2 de manteca y una barrita de mantequilla y medio queso y este, royal, esa es la que ocupo para trabajar. ¿Qué opina usted de que venimos a visitarlo y que nos interesamos en apoyarlo y también en todas las personas que han visto los videos y que se admiran de su gran esfuerzo y que se toca de corazón para brindarle ayuda? Pues yo le doy las gracias a todas las personas que están participando con estas ayudas que llega, le doy las gracias y le mando un saludo a todos los que están apoyando. Me da mucho gusto siempre visitarlo aquí en su casa y ¿qué le parece si vamos allá donde termina el carril para ir a recoger el bulto de harina y todo lo que le hemos traído? Ok, amigos espero que les guste el video, yo soy Jaime Torral, continuamos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!